Bueno, felicitaciones, Pablo. ¿Quién sos en esta serie documental? Bueno, muchas gracias. Yo soy Pedro, ese es el personaje que interpreto. Es un chico que es aficionado a los videojuegos y, bueno, que es muy amigo de Juana y también es amigo de Ana. Bueno, le falta como media falta para quedarse libre, entonces, bueno, ahí empieza un poco a desencadenar todas las aventuras del capítulo. Aventuras que tienen también a Bianca como protagonista. ¿Qué en la serie se llama? Yo, bueno, soy Juana en la serie y soy la clásica rebelde, revoltosa, desastrosa, pero que es piola y que es deportista y, bueno, que siempre está acompañada de Ana y Pedro en las locuras que se le va a ocurrir. ¿Y qué le pasa a Juana cuando se entera que a Pedro le queda media falta para quedarse libre? Se enoja, se enoja bastante y lo intenta pilotear a la situación y ayudarlo a que no se quede libre. Y después interviene Ana, que en la serie se llama... Ana, sí. No, contrario a los otros dos personajes, muy estricta. Bueno, mírenla, ¿no? O sea, ella está de uniforme, riguroso, por cierto. Sí. Nada, los ubico un poco en el tema académico a los chicos, los ayuda con los trabajos y lleva esa parte institucional un poco al grupo. ¿Y cómo encadenan, chicos, Ana, Bianca y Pedro? Cuéntenme un poquito esto con la historia del Colegio Nacional de Montserrat. Bueno, resulta que Juana y Pedro son vecinos y amigos de siempre, entonces siempre se vienen al cole junto. Entonces cuando alguno está tarde, sí o sí el otro va a llegar tarde. Entonces, bueno, eso es lo que pasa un poco, que Juana, Pedro la arrastra a Juana por ese cambio. Y entonces eso hace que lleguen a tener aventuras, digamos, para llegar a... y empiecen a descubrir la historia del cole. Entonces, para no quedarse libres, empiezan a haber desafíos que le ponen a algunos preceptores o profes y bueno, y ahí empieza todo. ¿Y cómo te sentiste, Bianca, siendo la cómplice de Pedro? Y la verdad, no muy distinto a lo que siento en el cole, que estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas de lo que es el cole y su historia y lo que implica ser Montserratense, lo cual, bueno, está bastante estereotipado y vos te das cuenta de por qué. Pero nada, se sintió muy bien conocer e interactuar un montón con personas que aprendes mucho y que no tenés como relaciones constantes al ser autoridades o al estar en otra provincia. Entonces, nada, me gustó mucho cómo se manejó. Buscar una forma de mostrar el Monse, la historia del Monse y de qué se trata. Entonces, empezamos a, en los distintos capítulos, a relacionarlo con los temas que se van a ver en los capítulos. Nosotros, en el primer caso, por ejemplo, con esto de que es preuniversitario y vamos transitando y contando un poco de una manera divertida y distinta eso del preuniversitario y los distintos temas. ¿Y saben por qué hay este halo de misterio? ¿Y por qué Ana, Bianca y Pedro es como que dudan? ¿Y por qué no quieren spolear la serie? ¿Por qué quieren que ustedes la puedan ver? ¡Gracias!